Música Nos encontramos en la comunidad de El Arenal, estamos en la inauguración del proyecto de filtros verdes, donde se van a beneficiar a 15 familias, va en dos comunidades, con el apoyo de Wellland International, las pruebas de corde y caritas de la diócesis de Zacapa. Quiero decir que anteriormente la agüita que se utilizaba para lavar, para bañarse, todo se iba a desperdiciar. Como pueden ver, ahí hay una cajita muy pequeña, es donde se junta toda el agua. La siguiente caja es donde va a caer toda el agua, y si lleva tierrita ahí se asienta. Entonces de esa caja, no sé si ya vieron un tubo donde va a distribuir a los cajones más grandes, donde está el tule. Eso sirve para que las raíces de él se filtre el agua. A Dios gracias ahora con estos filtros, ya no se va a desperdicio, si no se va a dar un logro, va en siembras y en hortalizas que nosotros podemos sembrar. Música Es también un riego por goteo para otro tipo de cultivos, como son frutales o hortalizas. Hay unas plantas de cebolla también y en lo general frutales, que es lo que están aprovechando el agua. Sembramos hortalizas, ya no vamos al mercado a comprar, sino de ahí mismo. Estamos, como dicen, consumiendo las verduras en el hogar con la familia, va. El hecho de que se aproveche realmente ya las aguas hervidas, las aguas utilizadas, y que se le dé el mejor aprovechamiento, eso indudablemente es valioso. Y más aún en nuestras comunidades que el vital líquido es escaso. A la una, a la dos, a la tres, abierto. Yo espero que este proyecto sea replicado muchas veces y será beneficiado a muchas comunidades. Para ustedes serán un poco más independientes y más resilientes del cambio climático. Por eso yo estoy muy feliz de ver que ustedes han logrado, con el poco agua que tienen, de tener mucho para sobrevivir. Para nosotros también es una oportunidad que nos ayuda a aprender de ustedes, a crecer con ustedes. No termina aquí. Hay muchas cosas todavía por hacer, pero si mantenemos el buen espíritu del trabajo que tenemos desde ahorita, de colaboración, de confianza, yo creo que nos va a ir muy bien. Creemos que para un futuro podemos ampliar este programa o este proyecto a otras comunidades que ya pueden ir observando a través de la experiencia y poderlo llevar a otros lugares. Gracias. 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 Gracias.